seguimos dándole seguimiento al tema de los sonatas en república dominicana que se ha convertido en un tópico de interés nacional estamos hablando de cientos de miles de sonatas que están corriendo en república dominicana y lo último tras revelar que en corea y un decidió dejar de fabricar piezas para estos carros lo cual indica que los que están en república dominicana están obligados para mantenerse operando a tener que colocar piezas de reemplazo usadas de calidad cuestionable pero a su vez este tema impacta directamente en la seguridad del chofer de quienes van dentro y de todo aquel que se puede ver involucrado ya de forma externa en cualquier desliz que puede tornarse en algo letal luego de revelar esto pasamos ahora a esta revelación que toca los intereses de quienes aún están digamos vendiendo esto en república dominicana señores lo que se está haciendo ahora debido al tema de la escasez de piezas es que aquellas piezas que sean sustituibles de los sonatas eléctricos que también están siendo descontinuados o sea sonatas eléctricos que también se están descontinuando no pues esos carros de allí es que se están extrayendo algunas piezas no todas porque como usted sabrá los vehículos eléctricos tienen mucho menos piezas que el vehículo de compro por la milla que los vehículos convencionales esto ante la problemática de encontrar piezas de reemplazo la información que tenemos es que todavía este segundo en república dominicana se siguen importando vehículos sonatas de corea vehículos que allá se sacan del mercado pero esto se convierte en un tema de estado por el hecho de que ya el propio gobierno se dispuso a desplazar totalmente los sonatas y atraer vehículos que funcionen no en la modalidad de concho sino más bien en la modalidad de taxi vehículos que son del dos mil veinticinco son similares al sonata y que estrenarían por primera vez en la modalidad de taxi compartido en república dominicana con capacidad de hasta tres personas es decir personas que vayan en distintas a distintos destinos pero que quede cada uno en una misma ruta de manera escalonada pues así operaría el sistema de taxi compartido con el cual se plantea sustituir lo que actualmente es la matriz de vehicular que Hyundai con su sonata le robó a Toyota y hay que decirlo o sea en república dominicana en su momento Hyundai desplazó a Toyota y Honda y a mí en particular me parece que el sonata en buen estado es un carro muy bueno pero enfrentándose al hecho de que ya en Corea no los están fabricando y de que incluso ya hasta las piezas como tal se están usando algunas que le puedan caer de un vehículo eléctrico ya a partir de ahí está condenado a usar piezas de reemplazo también usadas de las cuales usted no conoce muy bien la calidad de la misma y qué tanto le queda de vida útil ahora todo eso puede cambiar en el momento mismo que entren estas otras marcas ya con vehículos del año dos mil veinticinco con un concepto de servicio de transporte que al menos en el papel oiga bien al menos en el papel pues se ve se ve interesante ahora otro problema que lo doy también como primicia es el asunto de los cementerios de los sonatas señores o sea los cementerios aquí hay otro problema porque no se sabe a dónde rayos van a meter miles de sonatas que no están operando que están en un parque por ahí que ya yo vi ese parque existe que yo le llamo el cementerio de los sonatas pero esos vehículos no pueden estar años y años ahí ocupando cientos de metros miles de metros cuadrados o sea qué vamos a hacer pregunto yo con esa chatarra de sonatas tiene el gobierno o el sector privado respuesta para eso se puede agarrar y fundir yo no sé mientras tanto están ahí yo no sé si contaminando el medio ambiente pero sí que ocupando un área en la cual se puede construir no sé un hotel o las instalaciones de un ministerio no sé si otro aeropuerto no lo sé pero mientras tanto es un área que está subutilizada y ahí llevan todos los sonatas todos los que no sirven y lo interesante es que faltan porque esos carros que están operando esos sonatas en algún punto más temprano que tarde van a dejar de operar oigan bien van a dejar de operar quien lo diría que algo que en su momento cuando llegó al mercado se convirtió en un tema novedoso estos carros a gas y todo eso espaciosos bonitos a nivel estético y que la gente se metía en líos no para comprar su sonata quien diría que a mediano plazo terminaría convirtiéndose en república dominicana en un problema de estado señores gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comparte comenta y dale like no sé si tienes un sonata o has tenido tu experiencia con esos carros déjala en la cajita barra sus fines también hay mucha gente que decía que la gente que conducía un sonata era la más imprudente en las vías de república dominicana me suena mucho a prejuicio social en pie para el próximo lo que todos quieren es más tiempo para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde ante la cámara civil o tribunal de familia de la jurisdicción del distrito nacional entonces ahí el señor representando a la empresa depositó una serie de documentos dentro de esos documentos el que él depositó depositó una asamblea del 2000 de a finales de 2021 donde supuestamente esa compañía le da el poder dará el representar en el país y por un lado también deposita un poder un supuesto poder entre da otorgado por una de las hijas del señor que viven en madrid del señor tenía hijos que ocurre en ese poder del de los de la hija él dice dame un poder que yo voy a recuperar los bienes dejados por tu padre pero al momento también él les dice que él el señor no dejó nada es decir él dice los inmuebles están a nombre de la compañía por lo tanto tu padre no tiene nada o sea el señor no dejó nada y por un lado da un poder para recuperar los bienes de tu padre eso no se puede porque eso es violatorio al código de ética profesional del abogado pero además hay una situación de hay un conflicto de intereses serios con eso eso no es posible en materia de derechos y son cosas que no entonces ese es el abogado que supuestamente los respalda que no conoció al señor en vida y tenemos cómo demostrarlo él conoce del señor luego de que la corredora que el señor eventualmente utilizaba en la zona colonial luego de que el señor muere lo busca él y buscan a la a mi clienta supuestamente porque tienen un comprador para la propiedad y es ahí donde la señora le entrega la documentación le dice y le da el teléfono de una de las hijas que vive en madrid y ellos las contactan y a partir de ahí le subieron los vidrios a la señora a partir de ahí le dieron la espalda y entonces a partir de ahí que nosotros entendemos que se ha orquestado toda esta cuestión ella es dominicana es dominicana y porque también una mentira que se ha vertido es que al ella ser una invasora ella tan pronto murió el señor empezó a romper candados y a meterse en la propiedad sin embargo yo tengo toda la documentación que demuestra todo lo contrario que quien tiene la posesión de todos los inmuebles es la señora incluyendo una hacienda habitacional en san cristóbal pero tengo certificación del abogado del estado donde se hizo una inspección en el 2022 donde dice que la señora es quien tiene la posesión de las propiedades conforme la comprobación del abogado del estado adjunto entonces son cuestiones que nosotros vamos a seguir demostrando y entendemos que esas cosas se van a aclarar pero evidentemente que queremos que estas cosas se clarifiquen porque el abogado del estado lo hemos apoderado de una serie de diligencias de investigación de alrededor de 15 diligencias de investigación que ellos van a tener que entregar la documentación que dicen ostentar la calidad en original y a partir de ahí sabemos lo que vamos a hacer una última pregunta pero ahí no puede ser el caso de que en esa vivienda en particular el concubino simplemente haya decidido hacerlo a discreción por una razón desconocida hasta ahora que de repente el fenecido necesitaba 160 mil dólares para resolver un tema que a él no le interesaba que su concubina o compañera sentimental lo supiera o sea tú humanamente tú no has pensado en eso eso es una posibilidad pero ahí hay un problema tú sabes cuál es lo que te dije anteriormente de los 100 mil dólares para que el banco pusiera eso imagínate vamos a poner vamos a dar por cierto que el banco le prestó los 60 mil dólares restantes el banco tiene un compromiso sabes con quién con la superintendencia de bancos que tiene que agotar lo que es la debida diligencia para el banco plasmar ese un contrato donde supuestamente dos partes reconocieron que recibieron unas cantidades sobre o sea sobre abundantes en efectivo tiene que haber agotado la debida diligencia sobre la procedencia del dinero y una serie de cuestiones ahora bien hay una gente una situación crucial aquí nosotros hemos pedido la evidencia de la transferencia del supuesto dinero restante a quien se lo pagaron al señor en vida o se lo pagaron a la compañía nada de eso existe le hemos pedido los vídeos donde el señor está firmando y hemos pedido una serie de cosas que nada de eso se ha demostrado entonces si hay una situación que yo digo cuando las cosas hay que darle tantas vueltas es porque hay un problema y eso es lo que evidentemente está ocurriendo aquí él ha apostado al show mediático de los medios de comunicación sin embargo nosotros estamos día por día siendo incisivos con estos temas y hemos destapado todas estas cosas y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer estamos haciendo la tarea como abogado de la señora que es un caso es un caso pro bono de la oficina mi oficina está asumiendo ese caso pro bono para aquí esa teoría de que pro bono pro bono es un caso en el cual la oficina toma sin ningún ningún tipo de remuneración ni siquiera yo he puesto a la señora firmar ni siquiera un cuotalitis porque he visto que la señora mira yo creo que tú sé y finalmente yo soy me considero yo un técnico del razonamiento crítico y lo he demostrado en todas las cosas y todos los casos que he asumido qué quiere decir eso para convencerme a mí tú puedes estar seguro que tiene que ser sobre la base muy sólida la señora me convenció de que lleva la razón de que ella es la víctima en todo esto y por eso yo estoy asumiendo este proceso un caso de manera honorífica y no es ninguna red no es una red porque ojalá y tú más adelante pudieras hacer o ver los que lo que sí yo tengo por un tema de tiempo yo sé que no se va a poder mostrar aquí para que tú veas si la señora lleva o no la razón y esas cuestiones yo entiendo que aquí debe de bajarse un poco a ese amiguismo los medios de comunicación y a esa falta de objetividad y de imparcialidad en todos los procesos bueno gracias a carlos mesa por exponer su cara de la moneda en este caso en donde andariego dice o denuncia que se le estafó y que se le está privando de una propiedad que él compró por la suma de 160 mil dólares resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1